Bueno chicos, vamos a hablar hoy del genitivo sajón En el genitivo sajón tenemos siempre un poseedor Una cosa poseída, lo vamos a llamar lo poseído Por ejemplo decimos el coche de Pedro Tenemos Pedro que es el poseedor del coche Bien, entonces el coche es lo poseído y el poseedor es Pedro En español usamos este orden, el coche de Pedro Pero en inglés usamos el orden inverso Ponemos siempre primero el poseedor, Pedro Y en este caso añadimos un apóstrofo y una S Y ya ponemos lo poseído detrás ¿Veis? Poseedor más poseído, poseedor más poseído Y ponemos apóstrofo S En realidad lo que quiere decir el coche de Pedro El coche de Pedro El coche de Pedro También podemos observar que cuando lo poseído, que en este caso es el coche Lleva un artículo delante El En inglés no lo ponemos Ponemos simplemente car No de car Car Si el poseedor, en vez de Pedro, fuera el niño, por ejemplo The child Pues ahí sí pondríamos el artículo Por ejemplo The child Apóstrofo S Toy El juguete del niño Aquí ponemos el artículo Porque el poseedor El poseedor Lleva artículo En español Por tanto en inglés también lo ponemos Pero vemos que lo poseído Aunque en español lleve artículo El juguete El juguete es lo poseído Y el niño Es el poseedor Como el niño El niño Esto es el de ¿No? El niño Lleva artículo en español Por tanto en inglés también lo ponemos The child Pero Aunque Aunque Lo poseído Aunque lo poseído Lleva artículo En inglés no lo ponemos No ponemos The child The toy Sino The child Toy Pues vamos a ver los diferentes casos más importantes De acuerdo Teniendo en cuenta Qué tipo de poseedor tenemos El primer caso Vamos a ver Que el poseedor Es un nombre propio Vamos a ver En el primer caso El poseedor es nombre propio Paul Y vamos a decir Que Paul Tiene una casa Vamos a decir La casa de Paul Pues vamos a poner Paul's house La casa De Paul Hemos puesto Primero el poseedor Apóstrofo S Y lo poseído Lo poseído La casa La casa de Paul Paul's house No ponemos Este la De la casa ¿Vale? Paul's house Entonces Cuando el poseedor Es un nombre propio Ponemos Apóstrofo S Y lo poseído Bien En un segundo caso Vamos a ver Que el poseedor Es nombre propio También Pero Acaba en S Entonces Por ejemplo Vamos a poner La casa de James ¿Qué hacemos entonces? Pues ponemos Primero el poseedor James En este caso Ponemos Un apóstrofo Solamente Y después Lo poseído Y lo leemos Así James James House James House Pero también Podemos ponerlo Cuando el poseedor Acabe en S Podemos poner Apóstrofo S También Podemos elegir Entre Poner solo Apóstrofo O apóstrofo S ¿De acuerdo? Y las dos formas Serían válidas Y las dos Se pronunciarían James House James House Vamos a ver Qué pasa Cuando el poseedor Es una persona Ya no es un nombre propio Sino que es una persona Y está en singular Por ejemplo La Bicicleta Del Chico Bien Aquí tenemos El chico ¿Verdad? El poseedor De la bicicleta Es el El chico Pues Ese el Si lo vamos a poner The boy Y ponemos Apóstrofo S Y después Bicicleta 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 La bicicleta De El Chico Vamos a ver Qué pasa Cuando el poseedor Es plural Estamos hablando De personas Y no Acaba en ese Sabéis que hay Sustantivos Que se refieren A personas Y que Aunque sean plurales No acaban en ese Por ejemplo Children Niños Niños Es plural Pero no acaba en ese Bien Entonces Podemos decir Por ejemplo La Pelota De Los Niños Bien Pues eso en inglés Cogemos Primero el poseedor Como siempre Lleva El artículo Los Pues lo ponemos The children Y ponemos Apóstrofo S Y pelota The children's bow La pelota De los niños Cuando el poseedor Es plural Y si Acaba en ese Pues Por ejemplo Los Vestidos De Las Chicas Poseedor Las chicas Y acaba en ese En inglés Vamos a ver Como acaba en ese También The girls Dresses Y aquí Si que ponemos Ojo Aquí Cuando el poseedor Es plural Y acaba en ese Ponemos solamente Solamente El apóstrofo Solamente Solamente El apóstrofo The girls Dresses Los vestidos De las chicas Vamos a ver Que pasa cuando el poseedor Es doble Es decir Hay dos personas Que poseen algo Entonces Normalmente Suelen ser Nombres propios Por ejemplo En los hijos De Paul Y Jane ¿Cuál es el poseedor? En este caso Son dos poseedores Paul Y Jane Pues lo ponemos Paul And Jane Y los hijos Children Sabéis que Children es niños Pero también es hijos Refiriéndose a hijos E hijas Bueno Pues aquí ¿Qué hacemos? Ponemos Apóstrofo S Apóstrofo S Solo al último Al último De los poseedores Paul And Jane Pues Jane Es el último James Paul And Jane Children Podríamos poner Apóstrofo S A los dos poseedores Pero entonces El significado Sería ligeramente O bastante diferente Aquí serían Paul and Jane's Children Los hijos De ambos Los hijos De esta pareja De este matrimonio Y aquí Paul's And Jane's Children Serían Los hijos De Paul Por un lado Y los hijos De Jane Por otro Que serían Hijos Digamos Distintos Los de Paul Y los de Jane Vamos a ver ahora Qué pasaría Cuando el poseedor Es una cosa Por ejemplo En la oración La ventana De la habitación La habitación Sería el poseedor O sea Habitación Es la que tiene La ventana Y en ese caso ¿Qué hacemos en inglés? Pues podemos Hacer Dos cosas Por un lado Cogemos el poseedor Como hemos hecho hasta ahora Primero el poseedor Que es en este caso La habitación The room Y después ponemos Lo poseído Window Pero no ponemos Ni apóstrofo Ni ese The room Window Cuando son cosas No ponemos Apóstrofo Ni ese También podemos Poner la construcción española Es Literalmente La ventana De la habitación Pues la ventana The window De la habitación Of The room Estadísticamente Se va a dar más Esta Pero esta Es también Válida Bien También podemos Hacer Genitivo sajón O una posesión Con Adverbios de tiempo Por ejemplo El examen Que tuvimos ayer El examen De ayer El examen De ayer Pues Cogemos ayer Como poseedor Ponemos Apóstrofo S Normalmente Exam Yesterday's Exam El examen El examen De ayer Bien En los primeros ejemplos Hemos hablado de personas Pero Hay que saber Que también Se pueden incluir Animales En los ejemplos anteriores Con personas Los animales también Por ejemplo Podemos decir La comida Del gato El gato El gato Que tengo yo Por ejemplo Pues sería The cat's Food Consideramos a cat Un animal Como si fuera una persona En inglés O The bird's Cage La jaula Del pájaro The bird's cage Bien También podemos hacer Genitivo sajón O una posesión Con Adverbios De tiempo Por ejemplo El examen Que tuvimos ayer El examen De ayer El examen De ayer Pues Cogemos ayer Como poseedor Ponemos Apóstrofo S Normalmente Exam Yesterday's Exam El examen De ayer Otro ejemplo Podría ser Today's Class La clase La clase De hoy Bien Vamos a ver ahora Cómo se pregunta De quién O de quiénes Whose keys Are these De quién Son estas llaves O sea Las llaves De quién Son estas De quién Son estas llaves También podemos Preguntarlo Como en español Whose are these keys De quién Son estas llaves Whose De quién Y cómo contestamos A esas preguntas Pues They Ellas Refiriéndonos a las llaves Are Mine Bueno Podemos decir Ellas son mías Pero Vamos a suponer que En vez de ser mías Son De Paul Pues ¿Qué haríamos? Diríamos They Are Paul's Paul's Apóstrofo S Y ahí lo dejaríamos Esto quiere decir Que son Paul's keys ¿Vale? Pero para no repetir Keys Pues lo dejamos ahí Para no repetir Llaves No hace falta repetirlo Podríamos decir They are Paul's keys Pero no hace falta Poner keys Podemos dejarlo así They are Paul's Y bien Vamos a ver Para terminar Unos ejemplos De los más comunes Que suelen salir En inglés Y empezamos por el primero Charles' Charles' car Is fast El coche de Charles Es rápido This pen Is Mary's Este bolígrafo Es De Mary This is Paul's Room Esta es La habitación De Paul This is The girls The girls Bathroom Este es El cuarto De baño De las chicas My computer Screen Is broken La pantalla De mi ordenador Está Rota Yesterday's Exam Was Difficult El examen De ayer Fue Difícil Bien Eso es todo chicos Espero que Os haya servido Y hasta la próxima Bye 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 bye